Música Para las 6 se secuestraron como a las 7 por ahí Música Sepa cualquiera puede morir y así se va a quedar Música Si a un consagrado lo asesinan, pues es más fácil que lo asesinen a todos los demás, ¿no? Música En todos los lugares donde trabajamos los sacerdotes, que estamos trabajando en territorios de narcotraficantes Música 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 Música